Pará, vamos a hacer un test a ver qué tan rápido es tu cerebro. Tenés 7 segundos para encontrar la letra F, ok? Buscala bien, es una letra F que está acá adentro. ¿La encontraste? Si la encontraste, agregate un punto, si no, nada, la letra F estaba ahí. Ahora vas a tener que encontrar la letra D. Tenés 7 segundos, ok? Buscala bien, acordate, si la encontraste, te vas a sumar un punto, y si no, ninguno, ok? ¿La encontraste a la letra D? Ok, la letra D estaba acá. Ahora vas a tener que encontrar la letra P, ok? Tenés 7 segundos para encontrar la letra P, buscala bien, si la encontraste vas a agregar un punto, si no, no, ok? ¿La encontraste? La letra P estaba acá. Y ahora por último tenés 7 segundos para encontrar la letra X. A ver si la encontrás, fíjate bien, buscala bien, esta es la más complicada. ¿Ok? ¿La encontraste? La letra X estaba acá. Ahora me vas a tener que decir cuántos puntos sumaste. El 92% de las personas suman entre 0 y 3 puntos, así que si sumaste 4 puntos, estás en el 8% de cerebros más rápido del planeta Tierra.